hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a este nuevo vídeo el día de hoy les quiero compartir en este vídeo unos cuantos canales que no tienen nada que ver con el maquillaje y la idea de este de este vídeo yo recuerdo haber visto en el canal de angelica ni cuesta pero no estoy segura me parece que también algo parecido ya había visto antes o lo vi después bueno tal que esto ya tiene un ratito digamos así y pues nada entonces dije por qué no hacerlo por fin este vídeo porque no compartir con ustedes cosas que yo veo aparte del maquillaje digamos así o de la belleza bueno un par de canales tienen algo que ver con la belleza finalmente pero no con el maquillaje digamos así como yo digo cosas buenas se tienen que compartir y pues nada entonces si les gustaría escuchar o bueno saber enterarse de qué canales voy a hablar obviamente quédense a ver este bueno aquí como siempre en mi teléfono anoté este todo lo que quiero compartir con ustedes para que vean que no solamente me interesan o yo veo vídeos de maquillaje que bueno básicamente es lo que más me gusta pero también este he descubierto a algunos hace mucho digamos tiempo otros pues más o menos recientemente este algunos canales que sí me gusta me gusta ver su contenido no digo que cada vídeo a lo mejor porque pues luego mi tiempo tengo digamos así y este y a veces este algunas cosas no me interesan finalmente no pero puede que les gusten a ustedes o sea les guste alguno de los canales y puede que quieran suscribirse y obviamente empezar a ver los vídeos de tal canal o de tal persona o personas digamos así porque no solamente se trata de suscribirse porque esto básicamente no ayuda en nada a un creador de vídeos si ustedes no ven sus a su contenido digamos así o sea son un numerito más pero no partan ustedes ahora sí que no aportan en nada si solamente se escriben y nunca ven nada no pero bueno entonces espero que también si se escriben a algunos de los canales que voy a mencionar que también o sea que vean al menos de vez en cuando algunos de sus vídeos entonces este son unos cuantos canales no son mucho no son 30 por así decirlo porque pues no son y eso sí todos son en inglés bueno la mayoría más bien son en inglés solamente uno es en español lo siento mucho pero bueno la mayoría de ellos yo diría que youtube fue quien me lo sugirió por así decirlo o sea me sugirió algunos de los canales y algunos otros pues los descubrí de otra manera y bueno el primer canal a que les quiero digamos que recomendar y o compartir que me gusta ver a ver este canal o el contenido de este canal a que lo describí me parece que en julio tal vez o por ahí fue en merano me parece y este es el canal de abrir y si más o abrina y si más abrina es una una chica de jamaica y este y si más es un chico lituano ellos este es un matrimonio que viven en eeuu él si no recuerdo mal se mudó a eeuu con sus papás a los 12 años o por ahí más o menos y ahora tiene 27 28 por ahí más o menos y este y ese de modo a nueva york o eeuu con su mamá también hace unos cuantos años ya no sé unos ocho por ahí más o menos y bueno pues ahí en su canal también pueden buscar sus vídeos de cómo se conocieron todo esto y bueno y entonces este obviamente una de las razones por las que empecé a seguirlos es porque él es el lituano y este y no sé creo que de hecho él es quien compartió en un grupo en facebook un vídeo de donde su esposa habla lituano y pues yo yo vi esa publicación y por eso me suscribí bueno más bien a en me metí digamos a ver este vídeo y no sé me cayeron muy bien ellos y este si este si ustedes hablan inglés si saben más bien si quieren conocer un poquito más sobre la cultura tanto de ella como de él porque luego comparten cosas así culturales este bailan cocinan y todo esto porque su canal es más como como de blogs no diarios pero ellos de hecho los llaman sus vídeos blogs digamos así o sea son como muy estos así son editados pero no así de que aquí un este como se llama este una edición perfecta y aquí con 30 mil filtros nosotros y con una esté a un fondo hermoso no o sea tal cual no sé su casa donde ellos viven sus padres pueden ver a conocer a sus padres de ambos digamos así este todo eso sea sus familias digamos así entonces si les gusta a este tipo de vídeos digamos si les gustan así como más relajados por así decirlo entonces tal vez puede que que les guste y se lo recomiendo mucho estaré a haré lo posible por dejarles los enlaces a todos los con este canal es que vaya mencionando en este el siguiente canal o la persona este que empecé a ver pues también fue yo creo que también fue en verano o tal vez en junio julio por ahí me parece es que el tiempo se va muy rápido pero me parece que por ahí este que ahora sí que creo que fue youtube quien me sugirió uno de sus vídeos y si no lo recuerdo mal a me lo sugirió más bien yo entré a verlo porque decía algo sobre lituania y este él se llama brian velez si no lo recuerdo mal es este de padres colombianos pero él ya nació en estados unidos todo esto y creo que vive en miami si no lo recuerdo mal y este y es el contenido de su canal es digamos que basado mucho en la música por así decirlo porque él hace vídeos americano react o sea americano reacciona digamos así y este sube vídeos reaccionando a la música de diferentes países y creo que uno de ellos fue precisamente reaccionando a la música lituana digamos así o de lituania y por eso yo me metí a verlo eso porque o sea me llamó la atención no y este pero también luego de repente sube vídeos de reaccionando a este a la canción de la eurovisión que es un concurso musical que se organiza cada año en europa en mayo este entonces reaccionando a la canción este de la eurovisión por ejemplo de lituania o de españa yo que sé no o también reaccionando a la geografía de tal país no sé de por así decirlo de croacia yo que sé no y este entonces tiene digamos que diferentes vídeos pero la mayoría yo creo no los he visto obviamente todos porque pues no no estoy suscrita a su canal desde el primer vídeo pero la mayoría diría que son musicales y me ha tocado hablar con él este por por instagram un poquito él antes tocaba la la guitarra entonces éste si tiene un ese algo de conocimiento digamos este a musical y su esposa por cierto es de letonia entonces otro o sea no es de lituania pero letonia es un país más al norte de lituania es nuestro país vecino que tenemos a bastantes cosas en común a tanto históricamente hablando como este en cuanto al idioma digamos así este no hablamos el mismo idioma pero viene de la misma familia de idiomas que son idiomas bálticos y este no he hablado con ella pero no sé cosas no que uno a uno le atraen obviamente al igual que en cuando al primer canal que les mencioné hace un par de minutos y este de hecho he hablado también con cimas que es el chico litón del primer canal que les mencioné entonces bueno entonces puede que les guste ese ese canal que es más como musical tal vez por así ponerlo de alguna forma y brian de hecho este sí sí habla español por si le quieren comentar algo en español este o sea no están seguros si si van a poder escribir bien en inglés entonces se lo pueden escribir en español y pues es otro canal que me gusta ver debe ser bueno vamos a otros a canales dos canales que los siguientes dos canales que voy a mencionar son de de ropa digamos así por así decirlo de ropa talla a plus estos dos canales o al menos uno de ellos sí se lo he mencionado se lo he este recomendado en mis redes sociales y yo no lo recuerdo mal obviamente fue hace mucho ya bueno este el primero que me gusta me gusta ver es el canal de sarah ray vargas ella es mexicana y este habla habla español es porque he hecho al menos un par de vídeos en español o sea su español no es perfecto por así decirlo pero si también le escriben algo en español este creo que les va a entender no y este creo que de hecho ella tiene un canal de blogs pero nunca la veo si he visto uno o dos vídeos es mucho este lo que más me gusta digamos este son sus sus vídeos precisamente donde ella prueba ropa plus porque es de talla plus y este prueba ropa de diferentes tiendas de diferentes marcas algunas pues lamentablemente no se consiguen aquí en méxico pero este aún así me gusta y este o hace luego así cosas de poniendo a prueba por así decirlo no este y vamos a comprar ropa de walmart no a ver si me queda no este porque hay tiendas luego marcas que no tienen mucha ropa de talla plus o cosas así entonces se lleva comprando digamos que las tallas más grandes este que no son como de la sección plus y está viendo si si quedan o quedan o luego hacer también como más vídeos temáticos de probando o recomendando los jeans por ejemplo este los que más le gusta no sé o ropa de verano ropa de invierno y cosas así saben este no se me cae muy bien ella de repente también sube a una que otro vídeo así de maquillándose cosas y platicando contestando a las preguntas digamos así pero la mayoría de sus vídeos se tratan de ropa al igual que en los vídeos de ana de su canal glitter and lasers este también es una talla plus es un canal más chico que el de sarah de sarah vargas pero este se trata de lo mismo digamos así este ella va probando también a ropa de diferentes tiendas este vuelve a probar digamos así hace también colaboraciones y este entonces este ella posee ella también les dice las cosas tal cual digamos al igual que a sarah este si algo no le gusta o ella siente que no le queda bien este este el cor que digamos que el corte está mal para un cuerpo plus entonces este que de hecho ellas tienen un cuerpo parecido en cuanto a su forma pero no son de la misma talla así que ustedes ya irán viendo si les interesa alguno de ellos este cual cual les gusta mal con cual se identifican digamos en cuanto al cuerpo digamos así este en cuanto tal vez a la personalidad pero las dos o sea tanto sarah como ana hablan de ropa plus este y les dicen las cosas tal y como son o sea sin sin mucho así de este de que hay es que este vídeo es en colaboración con quien sabe quién este o he hecho colaboraciones con tal tienda digamos así por esto siempre voy a hablar bien no o sea si algo no les queda bien si está mal cortado este así se lo dicen de repente hacen vídeos de ropa china por así decirlo pero rara vez normalmente son tiendas que esté ya sea en línea o en tiendas físicas pero este que que no son chinas por así por así decirle y si pues me gusta me gusta ver sus vídeos de seguimos con otros dos canales que son de la misma persona y también se los he recomendado se los he mencionado varias veces pero pues como este vídeo es o sea en este vídeo yo hablo solamente de esto de canales que no tienen nada que ver con el maquillaje pues tengo que mencionarles a esta persona y sus dos canales bueno son tres pero el tercero si es de maquillaje y es el canal de its judy's lives es live pero este es el único canal de blogs que yo veo o sea el canal de sarah vargas creo que de hecho estoy suscrita a su canal de blogs pero no los veo pero el canal de its judy's a live si lo veo desde que su niña la más grande tenía como una semana o dos y ahora este está por cumplir siete años si no recuerdo mal entonces llevo viendo a la vida de estas personas siete años y este realmente me cae me cae muy bien esta familia este él ella sus niñas que tienen una niña mayor y dos niñas gemelas de cinco años y este y luego también este salen ahí sus amigos este sus padres de ella sus padres de él y todo esto digamos así y entonces este me parece que son muy buenas personas o bueno es la vibra que yo percibo por así decirlo y otro canal que ella tiene que desde que tiene a sus yo creo que diría que sí desde que tuvo a sus gemelas más que nada sube raros videos ahí pero de repente si lo sube es el canal it's a mommy's life life y este en este canal ella habla más precisamente de la vida de mamá o sea sube videos relacionados con el tema digamos así de repente ahí salen sus niñas les les hace preguntas o cosas así este digamos y ahí es donde sube esos videitos este relacionados básicamente con la vida de mamá digamos así y este y también me gustan estos videos así que les recomiendo ambos canales y porque estos dos canales no tienen nada que ver con el maquil bueno y vamos a terminar con un canal en español puede que les sorprenda no sé o bueno alguien le dé risa yo que sé pero bueno es lo que yo este yo veo cuando tengo tiempo digamos así o es lo que me gusta a ver es el canal de la actriz mexicana marlene favela este ella abrió este canal me parece que fue este año ya no recuerdo como lo descubrí no sé si ella lo compartió en sus redes sociales que es el instagram donde yo la sigo o fue también youtube que los ojos me lo sugirió no recuerdo bien pero pues no importa en este caso y este ya creo que sube como una vez a la semana videos y este sube no sé tips de belleza comparte este o ha compartido digamos que este sus bolsa este una que otra recetita yo recuerdo que ha dicho que no no sabe cocinar muy bien pero pues pocas cositas que sabe este cocinar o le gusta cocinar pues las ha compartido cosas de embarazo este espero que cuando vean este video pues todavía esté embarazada pero bueno si no pues ahí tienen los videos de todos modos este también sus experiencias en las grabaciones de de las telenovelas digamos que ha hecho y todo esto entonces no sé también me parece un poquito diferente este ha compartido cosas de maquillaje también pero no es un canal solamente de maquillaje por esto se lo se lo comparto digamos así porque comparte un poquito de todo no es puro maquillaje 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 este porque digo o sea ella ha compartido como ella se maquilla ella ha compartido uno que otro video donde maquillaje maquillaje maquillajehand y todo esto pero no es digamos que lo básico en su canal o sea lo principal que hace ella por eso decidí compartírselo por si ustedes no hablan inglés y pues al menos pues compartirla con ustedes aunque sea un canal que sea en espacio y pues nada hasta aquí este video espero que les haya gustado Bueno, que les sirva por si no conocían alguno de los canales, espero que pasen a, bueno, al que les haya llamado más la atención y que se suscriban, que vean el contenido de ese canal o esos canales que más les gusten, digamos así. Y díganme, si ustedes siguen alguna de esas personas, o sea, ya siguen, ya ven su contenido, pues déjenmelo saber en los comentarios y también compartan, por qué no, en los comentarios los canales que ustedes ven, los canales que no son de maquillaje, igual y alguno me gusta también, por qué no, ¿verdad? Y pues nada, todo en los comentarios, no olviden de suscribirse a este, su canal, darle me gusta al video, también denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, síganme en mis redes sociales, por favor, compartan este video en sus redes sociales, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.